Nosotros tenemos que enfocarnos en una metodología quizás nueva, una metodología quizás en este caso relacionada o más familiarizada a lo que es a las nuevas tecnologías. No sé si me están logrando escuchar el audio correctamente, por favor, si me podrían confirmar una vez más porque en realidad… Sí, pero lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, antes de poder presentarme de manera más formal, de manera más precisa, voy a dar, en este caso, presentar nuestra pantalla. A ver si me podrían quizás colaborarme con su participación y consolidar si se verifica, en este caso, nuestras diapositivas o nuestro material de trabajo. Ahora sí, ¿no es cierto? Sí, profesor, sí se ve. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Para ello. Yo soy el docente Hernán Espinosa, desde el distrito de Yauli, región huancabélica. Para mí es un gran honor darles la cordial bienvenida al curso del Quechua Chanka. Hoy, bueno, los tiempos van cambiando en un mundo cada vez más conectado, más tecnológico, más, en este caso, de la innovación, es vital, pues, que nuestra educación evolucione para poder adaptarse a los nuevos cambios y a los nuevos desafíos, en este caso. Y, finalmente, estimados estudiantes, la verdad, esperemos, pues, que este momento, estas cuatro sesiones que nos han decidido nuestro coordinador, sea, pues, una oportunidad para poder aprender a reflexionar sobre los logros alcanzados y, de cierto, para las necesidades o los desafíos por venir en nuestro contexto cotidiano de cada uno de nosotros, ¿no? Quizás, en una forma literal o en el equivalente, en el Quechua, podría darles una gran bienvenida. La segunda parte, la diferencia entre los dos de los dos de los tres. Y ya la prueba de las personas vivas en el mundo, Ahora vamos a despejar sus hijos que están vivas en el mundo. Las personas vivan en marcha, y una de las personas vivas en la ciudad, y siempre tenemos que ir a trabajar para los mayores. Ladría está viviendo entran en el mundo. de ITEC, a los coordinadores, docentes y de cierta forma a la plana administrativa en este caso de la institución. ¿No? Bueno, de acuerdo a los comentarios que estoy visualizando, no entiendo quechua, de otra forma, pues, aquí estamos todos para aprender. Yo también en un inicio, pues, bueno, por la influencia del español, nos hemos familiarizado más a lo que es a un lenguaje occidental, en este caso, a un lenguaje occidental. Pero si bien es cierto, nosotros también como jóvenes estudiantes, me imagino que aquí, en esta sala, hay estudiantes profesionales, quizás, de cierta forma, padres de familia, estudiantes en sus diferentes niveles, y estamos para poder aprender. ¿No? ¿Alguna recomendación por ahí? Me voy a, quizás, acercarme a lo que es al micrófono, para poder dirigirme de la mejor manera hacia ustedes, estimados estudiantes. ¿Ya? Ahora sí, por favor. Correcto. Correcto. Cosa, cosa, guau, jipanilla y gona. Bueno, en nuestro tema, como ya estaba dando un pequeño preámbulo, nuestro coordinador, se trata de poder consolidar cuatro temáticas importantes dentro de lo que es el nivel básico del quechua. ¿No? Netamente en la variante chanca. ¿No es cierto? Porque en realidad hablar del quechua es bastante extenso, bastante, en este caso, de una amplitud lingüística que podemos mencionar, ¿no? Y eso es el detalle. Entonces, curso quechua chanca, nivel básico A1, comprende o, en este caso, nos orientamos a lo que es a una introducción del quechua. Y dentro de la introducción, estimados estudiantes, vamos a ver nosotros, quizás, las partes elementales o acercarnos realmente a qué es el quechua para nosotros. ¿No? Y dentro de ello, también podemos ver, hacer algunos balances, diálogos, en realidad, acerca del origen y la historia del quechua. De una manera general, ¿no? De un contexto global, en este caso. De lo más contexto, en este caso, en su amplitud, nosotros vamos a ir ya simplificando nuestras sesiones a lo que es netamente a la variante quechua chanca. ¿Ya? Entonces, me parece que la grabación también ya está continuando su curso. Entonces, bienvenidos una vez más a ustedes, estimados estudiantes. Me parece que estamos 67, 66 integrantes, ¿no? Y me alegra bastante dirigirme esta sesión a este número de, en este caso, de público, ¿no? Bien. Para poder continuar, por favor, cualquier inconveniente, podrían levantar la mano y poder, quizás, mencionar, para poder desarrollar nuestra clase de manera más objetiva, de una manera más, en este caso, con precisión y claridad, ¿no? En cuanto a lo que es a la presentación de pantalla, el audio y todo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora sí, pasamos a lo que es, bueno, una gran bienvenida para ustedes. De cierta forma, pues, dirigirle que la palabra bienvenidos, el primer término que nosotros vamos a apuntar, quizás, a nuestro cuaderno de agendas, notas, es quizás el término de los bienvenidos, ¿no? De la bienvenida. Bueno, en el tema del quechua, nos vamos a encontrar, quizás, en algunos términos nuevos, en algunos términos, en este caso, recientes, en nuestra literatura española, que en el quechua, pues, van a tener significados aproximados, ¿no? Más no precisos, ¿no? En un porcentaje, 80, pues, 70% serán precisos, pero el 30, 35% son aproximados, ¿no? A una actividad o a una acción que se puede realizar, ¿correcto? Entonces, Hukar y Achaininchikman a nuestra primera clase. Bienvenidos a nuestra primera clase, estimados estudiantes, ¿no? Hasta ahí ya estamos aprendiendo. Hukar y Achaininchik, primera clase. Nuestra primera clase, estimados estudiantes, ¿no? Entonces, me parece que es algo agradable, algo objetivo, realmente, acercarnos a lo que es a esta familia quechua, ¿no? Porque es una familia lingüística, en este caso, del quechua, ¿no? ¿Qué más continúa por aquí? ¿Ya? Bueno, en el tema de la presentación, ya, de cierta forma, como ya ustedes me conocen, y de igual forma, pues, a lo que les presentó nuestro coordinador, de cierta forma, yo soy de la región de Huancabélica, ¿no? Estudié mis estudios universitarios en la Universidad Nacional de Huancabélica y mi especialidad de ciencias sociales y desarrollo rural, ¿no? Actualmente, estoy cursando un programa de maestría en la mención de investigación de asociaciones superiores, ¿no? Mayormente orientado como, en este caso, como hombre, como una persona quechua de esta familia lingüística, me dirijo a lo que es a las investigaciones hoy en la actualidad, al tema del quechua, ¿no? Y en todas sus variantes. Muy bien, entonces, de cierta forma, estamos con nuestra primera metodología de una manera, en este caso, online, hacia ustedes, para poder quizás fortalecer nuestros conocimientos, tanto en la oralidad, como también en la escritura, tanto en este caso, a través de las actividades, a través, de cierta forma, en los contenidos que podemos nosotros visualizar en el tema del quechua, ¿no? Entonces, cualquier duda o consulta, estamos para poder absolver en esta sala. Para todos, y de cierta forma, eso debe ser la coordinación entre el docente y el estudiante, ¿no? Que aprendemos todos, tanto el docente, que aprenda de ustedes, en este caso, mi persona, y de cierta forma, de una manera viceversa, ¿no? Entre el docente y el estudiante, y el docente y el estudiante. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Bueno, para poder iniciar nosotros, en este mundo del quechua, ¿no? ¿Qué quiere decir, estimados hermanos, hermanas? ¿No? Porque en el quechua, en realidad, existe el tema de la hermandad, el tema de la familiaridad. Entonces, nuestra convicción, como docentes y como estudiantes, debe ser eso de mantener esa cordialidad, esa hermandad, esa familiaridad, hacia nuestro prójimo. ¿Ya? No sé si podría detallar su consulta, duda o pregunta. Paolita, ¿no? Ha levantado la mano. Adelante, Paolita. Antes de dar inicio, quizás, a este punto de la presentación. Buenas noches. Perdón, se marcó solito el... Se levantó solito la mano. Cusa, cusa. Cusa, cusa, no se preocupe. Amayaquil. ¿Ya? Adelante, Nilo. A ver, escuchamos a nuestro amigo Nilo. Nilo, caballero. Maestro, muy buenas noches y buenas noches a todos los presentes que están en la sala. Agradecer por esta posibilidad y oportunidad que nos da esta institución. La pregunta, maestro. Quechua, estamos hablando de quechua. Quechua es de quechua sureña collao o quechua chanca andevalina. ¿Cuándo es quechua? Se lo está compartiendo. Disculpa por haber llegado un poco tarde, maestro. Muchas gracias. Cusa, cusa, guau, Gile. Entonces, en esta oportunidad estamos dirigiéndonos lo que es la variante quechua chanca o también lo conocen como el ayacucho chanca. ¿Qué comprende, pues, las regiones, en este caso, de Huancabelica, ayacucho y lo que es una parte de la región de Apurímac? ¿No es cierto? O precisamente de Andahuaylas. ¿Correcto? ¿Correcto, estimado Nilo, caballero? Sí, maestro. Nosotros somos de Abancay y por eso lo han anticipado, porque nosotros estamos dentro del quechua collao, el quechua sureño collao. Claro, claro. De cierta forma, bueno, el quechua collao con el quechua chanca son como hermanos, que podría decir yo. ¿No? Hay diferencias, claro que sí hay diferencias, a nivel fonológico, a nivel de la, en este caso, en tema de la gramática, es lo mismo. ¿No? Pero los resultados, en este caso, ya son de las variaciones dialectales de cada región. ¿No? Por ejemplo, nuestros hermanos de Custo, Puno, Arequipa, principalmente Cusco y Puno, y Moquegua, incluso también hablan, pues, lo que es la variante collao, ¿no? El Hurin, el Hurin, el Hurin, quechua, o también el llamado, pues, por ejemplo, en este caso, el quechua collao. ¿No es cierto? Entonces, quizás, en nuestra próxima sesión vamos a puntualizar algunas diferencias, donde enmarcar, por ejemplo, el tema del quechua, es quizás abordar un poquito más amplio esto de la familiaridad de las variantes, ¿no? ¿No? Pero a detalle, pues, nosotros estamos iniciando de una clase quizás introductoria, y necesariamente tenemos que apuntarnos a lo que es, a la historia, a la importancia, a las variedades dialectales que también vamos a precisar, y algunas características generales del quechua. Correcto, estimado este compañero Nilo, porque, bueno, de cierta forma... Gracias, gracias, muestra, muchas gracias. Muy bien, entonces, justo, ayer es un chiquilla y su abuela. Caipi ni van, chiquilla, 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 y con la huásica machiícuna. El huásica machiícuna, cuya está ahí. Ya está con una, ya irinanme, normas de convivencia. Ya, literalmente, en realidad, pues, serían órdenes de la casa, o normas de la casa. pero en el quechua como le menciono en este caso en un porcentaje de 30-35% no vamos a encontrar quizás términos precisos producto de ello también dentro de la normativa del quechua podemos ver el tema de la reformatización de los préstamos lingüísticos ese tema entonces en el quechua chanca o asica machaícona podemos decir las normas de nuestra convivencia y esto pues se direcciona a lo que es en esta parte a nuestras normas básicas para poder nosotros quizás desarrollar nuestras sesiones durante estas cuatro clases en materia de quechua hoy día estamos abordando uno en este caso nos tocaría complementar las tres próximas clases entonces para ello nosotros tenemos que puntualizar estos pequeños bueno la manera de resumen o dirigirles estas normas que debemos de practicar dentro de nuestra sala ¿correcto? entonces ¿qué quiere decir Napa Iku Iliuta? saluda a todos ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? escucha para que escucha para que aprendas ¿no? es la segunda regla de nuestra sesión no solamente para hoy sino para las otras sesiones de estudiator ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? levanta la mano para que puedas bueno en este caso literalmente hablar ¿no? pero nosotros podemos quizás direccionarlo a poder participar consultar preguntar levanta la mano para poder preguntar consultar preguntar en este caso quizás acotar ¿no? aclarar este tema ¿no? bueno en el 4 hay que decir sea amable con los demás ¿no? sea amable con los demás ¿no es cierto? quizás en el número 5 nos dice que haya el buen diálogo y no necesariamente el buen diálogo sino que haya colaboración apoyo mutuo porque eso es parte de lo que es la cosmovisión del hombre antiguo ¿no es cierto? y en el quechua como hombres quechuas debemos pues de cierta forma seguir revalorando fortaleciendo estas cosmovisiones estas políticas o estas leyes que podemos encontrar dentro del hombre andino cuyas cada uno no entonces nuestra sesión número uno nuestro propósito que aprenderíamos hoy bueno en realidad pues en una connotación general podemos hablar de una introducción al quechua ¿no se lo teó? bueno principalmente nosotros vamos a tocar hoy en esta sesión historia de la lengua quechua basándonos pues como nace el quechua ¿no? desde donde es su origen en este caso del término quechua y los aportes de varios lingüistas principalmente en este caso de Cerro Palomino y Alfredo todo ello ¿no? dos lingüistas pues que se han podido familiarizarse a las investigaciones a profundidad en el término del quechua ¿no? muy bien después tenemos la importancia variedades dialectales y de cierta forma las características generales del quechua ¿no? para poder nosotros empezar tenemos que conocer esta parte ¿no? es uno de los requisitos indispensables para nosotros quizás ubicarnos hasta incluso gracias a la pregunta de nuestro estimado Nilo Caballero nos hace reflexionar qué tipo de quechua o cuál es la variante de quechua que vamos a aprender ¿no es cierto? muy bien por otro lado también tenemos Hatun Kaipi Hamutai Hatun Kanegi ¿qué quiere decir? piensa en grande para que pueda ser grande o en otras palabras Hatun Kaipi Hamutai Hatun Kanegi piensa en grande y grande serás así como dicen ¿no es cierto? correcto María Elena Mangiari nos comenta me consulta si este quechua Chanca también lo hablan en Jauja Junín bueno en este tema vamos a puntualizar en el tema de las variedades dialectales ¿no? nuestros hermanos de Jauja principalmente de Junín que bueno hablan en lo que es el quechua central y dentro del quechua central podemos ver nosotros las subvariedades por las subvariantes el quechua huanca que principalmente habla en huancayo en Junín ¿no? porque el central también es amplio hay quechua huancashino el quechua de Cerro de Pasco el quechua huanoqueño ¿no es cierto? ¿no? entonces las variantes son un poquito quizás diferentes al tema de la variante del quechua chanca que vamos a aprender hoy ¿no? ¿no es cierto? con eso estaríamos aclarando quizás la consulta de nuestra estimada estudiante ¿ya? muy bien entonces practiquemos estudiantes esta parte de las normas ¿no? Napa y Cuyiuta ¿qué quiere decir Eva Núñez? por favor Napa y Cuyiuta ¿qué quiere decir? Eva Núñez si podría por favor o alguien voluntario voluntaria saludar a todos ¿no es cierto? saludar a todos ¿no es cierto? saludar a todos en el segundo punto ¿alguien? escucha para que aprendas escucha para que aprendas ¿no es cierto? escuchar para la escucha la Willy Romero escucha para que aprendas la escucha activa en este caso ¿no es cierto? ¿quién saca de cada estudiante? en el cuatro nos dice ¿qué quiere decir? sea amable con los demás sea colaborador ¿no? sea apoyar ¿no es cierto? en el quinto un buen diálogo que haya un buen diálogo ¿no es cierto? correcto hasta ahí estamos entendiendo esta parte de las las normas ¿correcto? claro el arí es un término en este caso que siempre va a llevar la tildación en la vocal ¿ya? eso quizás nosotros vamos a estar retroalimentando a nivel de la gramática a nivel de las expresiones en este caso cómo podemos mejorar nuestra escritura y oralidad ¿ya? correcto pasamos a lo siguiente en la siguiente sesión mayormente nosotros vamos a enfocarnos estimados estudiantes que el quechua en primer lugar quiero decirles que es considerado patrimonio cultural inmaterial de la nación andina ¿no es cierto? y hablar de la nación andina no solamente se refiere a lo que es a Perú claro Perú es también parte de ello pero simplemente nosotros tenemos que ver un contexto quizás global de nuestros en este caso hermanos países andinos en primer lugar ponemos a nuestro hermano país de Bolivia Jawa tuyo tuya trabaja tuya nuestros hermanos de Ecuador Argentina Chile Colombia incluso hoy en la actualidad por producto de la migración están hablando nuestros hermanos de en este caso de Brasil y el quechua se está mundializando estimados estimados estudiantes ¿no? el quechua hoy en la actualidad está abarcando más allá de lo que es de estos países hermanos países andinos en lo que es nuestra Sudamérica ¿no? entonces desde esa perspectiva o desde esa óptica quizás de una manera más global nosotros podemos decir que en la actualidad pues se estima incluso más de 10 millones de quechua hablantes en el Perú según en este caso el último censo si no me equivoco en el año 2007 hay más de 4 millones de quechua hablantes el 13% de la población en este caso los países mencionados conforman pues el majestuoso imperio de los incas ¿no es cierto? entonces si bien es cierto por la historia que nosotros sabemos de cierta forma la historia es la otra parte en este caso que es un poquito o dirigiendo a lo que es al tema de la lingüística y al tema de la historia es diferente ¿no es cierto? muy bien con respecto al origen del quechua en realidad pues existen varios investigaciones varios trabajos varias hipótesis varios argumentos que no podemos llamar ¿no es cierto? ahora las hipótesis quizás más aproximadas que tienen pues un estudio objetivo como podemos mencionar mayormente de estos autores de Alfredo Torero y se rompa a lo menos podemos mencionar que el quechua bueno son posturas quizás que cada lingüista cada investigador cada especialista maneja ¿no? porque en el quechua no debemos ser eso de la particularidad como porque yo decir que el quechua no, no es eso que el quechua nace de acá que el quechua nace de acá no sino nos pasamos a los autores ¿ya? bueno Willy Romero nos pregunta ¿se pronuncia tal cual? ¿se escribe? disculpen ¿no es cierto? en el tema del quechua en realidad pues a nivel de la escritura y a nivel de la oralidad son distintos por ejemplo si yo digo el tema de por ejemplo a ver yamkai que es trabajar ¿no es cierto? yamkai que es trabajar ¿no es cierto? por ejemplo un caso nuestros hermanos de Cusco solamente lo mencionan yamkai ¿no es cierto? yamkai con una n incluso en su escritura yamkai y a nivel en este caso de fonológico nosotros mencionamos yamkai con n eso es la situación estimado ¿no? entonces en algunas expresiones podemos decir que se escribe tal como se pronuncia por ejemplo el término guagua ¿no es cierto? el término sacha el término quizás guasi ¿no? pero en algunas expresiones podemos mencionar que en realidad pues a nivel de la fonología es otro y a nivel de la escritura es otro pero no varía más allá de una consonante ¿no? o de una letra como podemos decir ¿ya? eso para poder aclarar entonces a estas hipótesis como le estaba comentando en este caso del según alfeo torero señala que el origen del quechua en realidad el nacimiento el surgimiento la gestación del quechua nace principalmente en la costa norte central en el valle de supe y alrededores estamos hablando de la civilización caral estimados amigos entonces por otro lado también tenemos las últimas investigaciones recientes incluso ya en el año 2013 que es próximo a nosotros el tema en este caso de que el quechua ha sido pues producto de una familiaridad de nuestro en este caso según por historia se le conoce del puquina en este caso de la aimara y el quechua ¿no es cierto? entonces podemos mencionar que desde la postura de Sarrón Palomino el origen del quechua tiene un germen y el nacimiento de lo que es de cierta forma en la sierra centro-norteña peruana estamos hablando de lo que es de nuestras actualmente departamentos de Ancash Huánuco Paz Cojunín y la sierra norte de Lima bueno y de acuerdo a los fuentes del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación de los especialistas en este tema del quechua nosotros podemos ver pues que estos regiones mencionados pertenecen a lo que es a la variante del quechua central ¿no es cierto? entonces eso es una postura de lo que es de este emplazamiento inicial del quechua de acuerdo a Sarrón Palomino ¿no es cierto? podemos ver quizás en esa ilustración en primer lugar el pre-proto-quechua ¿no? que sería uno de los aproximados de la gestación del quechua principalmente se sitúa en esa parte estimados estudiantes en esta parte ¿no es cierto? mayormente hoy en la actualidad pues se sitúa en nuestras regiones de centro ¿no? por ejemplo Ancash Huánuco Paz Cojunín en esta parte ¿no? pues probablemente de acuerdo a la postura en este caso nacería en este caso se originaría el quechua ¿no? llamado también denominado el pre-proto-quechua ¿no es cierto? y en esta parte también podemos ver lo que es el pre-proto-pukina del nacimiento en las orillas de lo que es del lago Titicaca de la región de Puno ¿no es cierto? y fronteras con el país vecino de Bolivia ¿no es cierto? principalmente por ejemplo en el Tiahuanaco en el Chiripa y en Pucará ¿no es cierto? que realmente pues pertenecen a esa extensión de lo que es la familia pre-proto-pukina y de cierta forma ya a los más acercamientos a nuestra era podemos mencionar el nacimiento del proto-aimara en este caso en la región por ejemplo en esta parte de la costa en la región de Ica principalmente eso de la intursión de Nazca como lo conocen ¿no? porque ahí ha habido pues una familiaridad en este caso estimados estudiantes de las familias por ejemplo de en el caso de los Juárez de la cultura en este Nazca ¿no? entonces ha habido pues una familiaridad entre ellos donde en este caso se socializaban se relacionaban principalmente en el término lingüístico probablemente o posiblemente el tema del quechua ¿no es cierto? hasta ahí estaríamos correctos por otro lado también vamos a tener estimados estudiantes el tema de lo que es de las otras hipótesis principalmente también del mismo autor en este caso de Serrón Palomino quien es pues uno de los lingüistas contemporáneos de los últimos años que se ha dedicado pues más a lo que es el estudio del quechua ¿no? entonces podemos mencionar quizás el origen de la sierra origen de la costa origen amazónico y el origen ecuatoriano el origen ecuatoriano en este caso ¿no? entonces cuatro hipótesis que fundamentan que plantean que argumentan el nacimiento o el surgimiento la historia del quechua ¿no es cierto? bueno en el tema del origen de la sierra plantea mayormente desde una postura de que hablando de la cultura del en este caso del Tahuantinsuyo quien abarcó pues a las regiones o mejor dicho a los países sudamericanos ¿no? como ya conocemos por historia ¿no? entonces probablemente ha sido pues uno de los hipótesis más acertados por todos los lingüistas en el tema del origen de la sierra del quechua ¿no? también por otro lado tenemos el origen de la costa un planteamiento también que es bastante objetivo que plantea pues se originó en la localidad de Chincha al sur de Lima ¿no? otro postulado por ejemplo en este caso de Manuel González ¿no? Concernante a lo que es a estas hipótesis también podemos ver la otra familia quizás del quechua conocido como quichua de lo que es el quechua principalmente denominado hoy en la actualidad lo que es de la Amazonía o el quechua amazónico ¿no? entonces también que se habría originado pues en las regiones mayormente y principalmente sitúan el tema de Amazonas la región Amazonas ¿no? de la ceja de la selva alta entre Chachapoyas y Macas ¿no? planteado en este caso uno de los estudiosos también de William Isbell ¿ya? también tenemos el origen ecuatoriano ¿no? que ha sido pues uno de los argumentos también que ha podido tergiversar a muchos lingüistas y estudiosos en el tema de esto del origen del quechua ¿no? mayormente vamos a encontrar el trabajo de Luis Stark ¿no? un planteamiento de las lenguas quechua que se habría originado pues principalmente primero en Ecuador y luego producto de lo que es de la influencia el producto de la migración en este caso pasaría a lo que es a los territorios de nuestras regiones del sur ¿no? eso es otro de los planteamientos o los hipótesis en este caso al origen del quechua estimados ¿no? tomando como referencia quizás nosotros vamos a encontrar a los argumentos citados en cada cuadro estimados amigos ¿no? para poder quizás precisar de una manera más objetiva este tema de los hipótesis del origen del quechua ¿correcto? muy bien ahora nos vamos a lo que es ya quizás a un escenario más actual ¿no es cierto? principalmente del nombre del quechua ¿no? de acuerdo a los trabajos quizás de los primeros lingüistas principalmente en lo que nos menciona Fray Domingo de Santo Tomás en su obra de la gramática quechua también citado por Cieza de León y Bernabé Cobo que eran lingüistas incluso también denominados como misioneros en el año 1560 en realidad pues hacían en este caso sus trabajos en este caso de poder llevar la religión llevar el tema de la en este caso de la religión a la práctica a las a las comunidades en este caso de ese entonces ¿no? entonces producto de esa actividad que hacían estos misioneros en realidad pues preguntaban y eran curiosos a la población en poder consultarles que el quechua era pues dando como una respuesta a sus interrogantes denominado como Valle Templado ¿no? entonces es uno de los alcances también que se adquiere dentro de lo que es de esta de esta investigación principalmente de Cierra un palomino en lo que es en la gramática quechua que es también traducido el primer libro en quechua por este autor de Fray Domingo de Santo Tomás si no me equivoco en España en Madrid ¿ya? bueno por otro lado también tenemos hablando de la en este caso ya en un escenario del Tahuantinsuyo del imperio de los incas que también hay investigaciones donde que en realidad pues en un inicio los incas hablaban el Pukina ¿no es cierto? más luego en lo que es el Aymara y el último lo que es el Quechua ¿no? eso ha sido el proceso histórico de lo que es de la en este caso de sus características lingüísticas cómo se comunicaban cómo en este caso se socializaban en este tiempo ¿no es cierto? entonces también nos habla que el Runa Sime conocido dentro del territorio del Tahuantinsuyo era bueno traducido a un equivalente en el español como lengua de gente o lengua del hombre ¿no es cierto? Runa que viene de hombre Sime viene de lengua ¿no es cierto? de lingüística del habla del dialecto ahí entonces por deducción de esta forma podemos encontrar que la lengua de la gente o lengua del hombre en otras palabras ¿no? bueno como todo un proceso histórico estimados estudiantes hay pues momentos de oscurantismo momentos de luz como también que el quechua pues con la llegada de los españoles a una a un modo en este caso de poder quizás sepilitar la cultura andina de los incas era que se prohibió pues en realidad pues el habla quechua ¿no es cierto? con la rebelión de Tupacamaro ¿no es cierto? eso ha sido pues uno de los momentos más oscuros del surgimiento del quechua ¿no es cierto? entonces ya hablando un proceso más cada vez más actual podemos decir que en 1975 por historia también a través del decreto legislativo de 4023 por este señor Juan Velasco Alvarado hizo reconocimiento de lengua quechua ¿no es cierto? como idioma oficial del Perú el 27 de mayo de ese año fue reconocido como el día del idioma nativo ¿no es cierto? el día del en otras palabras otros lingüistas lo denominaron el día del runasimi del quechua eso ha sido pues mayormente precisado por una convicción quizás de que en realidad pues hablando del surgimiento en este caso del quechua ha sido pues uno de los planteamientos más objetivos al hombre andino ¿no? un origen de la tierra principalmente ¿no? hablando teniendo una raíz de explicación de lo que es del territorio del Tahuantinsuyo ya eso sería uno de los alcances acerca del panorama de esto del tema de la historia estimados amigos ¿no? estimados ¿no? continuando quizás ilustrando estimados estudiantes podemos el quechua en realidad es una es una lengua dulce es una lengua en este caso rico como dicen también como podemos ver quizás en este en este mapa lingüístico del Perú que en realidad pues el Perú es un mega diverso a nivel lingüístico ¿no? y por otro lado la ilustración quizás más óptima como podemos ver es el área geográfica del quechua en los países andinos ¿no? ¿no es cierto? mayormente ya situado en este caso dividido ya en las variantes en las macro variantes como dicen ¿no es cierto? este señor del alrededor torero menciona que en realidad pues de acuerdo a su postura las tres macro variedades del quechua el quechua central el quechua sureño y el quechua en este caso norteño si se dan cuenta esta mapa esta ilustración estimados podemos ver que nuestros hermanos de Ecuador las fronteras de Colombia Bolivia fronteras de Chile y Argentina ahí está situado el quechua el habla quechua el quechua sureño los de rojo la parte abajo de lo que es de la mapa del Perú ahí está el quechua el producto del producto de la influencia hoy en la actualidad podemos decir les comento un pequeño anécdota bueno yo soy de la región de Huancabélica y así estos últimos meses estuve elaborando un proyecto autosostenible de Yachtarimay lengua de la o en este caso lengua del pueblo habla del pueblo que hemos sido pues de una pasantía gracias a una oportunidad de una fundación de Alemania en tema de los en este caso de un diálogo un encuentro de jóvenes quechua hablantes ¿no es cierto? entonces ha habido un programa bastante reconocido un programa pues nuestros hermanos de los diferentes regiones de nuestra patria hemos sido más que nada jóvenes ¿no? jóvenes y les comento esta novedad estimados nuestros hermanos de Alemania nuestros hermanos de México nuestros hermanos en este caso de Estados Unidos nuestros hermanos principalmente por ejemplo de esto de Brasil hablan el quechua más que nosotros incluso podemos decir hablan el quechua y eso me sorprendió bastante en La Paz en Bolivia ¿no? producto de ello también ha sido pues una de las motivaciones de seguir ejerciendo esto de la en este caso de impartir materias de quechua ¿no? en diferentes variantes ¿no es cierto? entonces eso ha sido pues una de las admiraciones que yo tuve que nuestros hermanos o mejor dicho que nuestros en este caso yo digo que es por una influencia por otro es el tema de la investigación en el caso de la importancia del quechua que se ha exteriorizado nuestros hermanos de Alemania esa fundación de Alemania se llama Conran Adenauer que tiene su sede en Bolivia y hablan en el quechua el quechua el quechua el quechua peruano en otras palabras principalmente el quechua collao y el quechua chanca que son los más las variantes más influidos las variantes más investigados en realidad pues que estas variantes tienen la mayor cantidad de población ¿no? en en el nivel lingüístico ¿no es cierto? eso ha sido la admiración estimados estudiantes ¿no? y entonces para ello también nosotros estamos para poder compartirles que el quechua es uno solo estimados amigos ¿ya? muy bien bueno pasando a lo que es a este caso de la importancia del quechua bueno desde una óptica quizás estudiado desde mi postura podemos decir que el quechua pues es la expresión cultural de los pueblos andinos en ella están los saberes las cosmovisiones y conocimientos como la filosofía andina lo que es el comunitarismo la complementariedad la reciprocidad la relacionalidad y la correspondencia la economía del autoconsumo la psicología predictiva ¿por qué digo esto? porque esto es en realidad una óptica donde que nosotros pues promovemos los hombres andinos el ayin cause el sumach cause el buen vivir ¿no es cierto? entonces desde esa postura como podemos nosotros yo mencionarles que la importancia del quechua es eso de familiarizarnos unos con otros imagínense estimados amigos que el quechua tiene en realidad pues su vigencia su nacimiento principalmente más en este caso de cuatro mil años cuatro milenios de años tiene en vida el tema del quechua contextualizando y comparando quizás un reajuste con el en este caso con el español que también es una de las una de las segunda lengua madre a nivel mundial tiene en realidad pues no no supera ni siquiera un milenio imagínense esta vida y la utilidad y su uso del quechua duró cuatro milenios y seguimos ahora difundiendo el quechua se dan cuenta ¿no? entonces es un dato quizás que a nosotros nos hace reflexionar mucho del quechua ¿no? bueno la otra postura también otro de los planteamientos de la importancia del quechua desde la UNICEF mayormente en el tema de la educación porque UNICEF está relacionado un organismo que se orienta pues a la calidad educativa ¿no? a la calidad educativa plantea la importancia de la lengua materna para el desarrollo de los pueblos y sus implicancias en la identidad nacional y argumenta nos menciona eso si dos personas no se entienden prácticamente no hay comunicación estimados amigos la comunicación no se construye uno solo sino entre dos a más y este dato este argumento lo llevamos lo plasmamos a lo que es a la educación al sector de educación si un niño no entiende a su docente o este no entiende al niño prácticamente no hay educación correcto no hay educación entonces frente a este argumento a esta precisión podemos decir desde este organismo de la UNICEF muchos países que recién por ejemplo citando a nuestros países vecinos de Bolivia y principalmente ahora en Perú recién pues tomaron las cartas al asunto en poder sobrellevar eso de la educación intercultural bilingüe eso para poder que también es un poquito amplio tiene una amplitud de explicación quizás ventajas desventajas limitaciones entonces las razones del uso del quechua en la vida social también es importante para poder comunicarnos quizás de una manera horizontal entre los miembros de una sociedad incluyo pues a los estudiantes y a todos de manera general escolar universitaria que son desarrollar pues la cognición de competencias capacidades aptitudes intelectuales sociales y culturales por eso es necesario valorar revalorar y desarrollar la lengua como patrimonio histórico de nuestro país y agradezco también a lo que es felicito de igual forma a la institución de ITEC por promover en este caso este recurso de nuestra lengua milenaria en poder compartir de valorar y difundir ¿no? eso sería el tema del trabajo de la importancia de las instituciones muy bien ahora sí nos pasamos a lo que es quizás muchos lo esperaban el tema de las variantes del quechua ¿ya? bueno el quechua hablando de cierta forma de una manera general no es solamente denominado como también un idioma ¿no? sino también es una familia lingüística ahí está podemos detallar que el quechua se divide en otras palabras de acuerdo al ministerio de cultura y esto producto pues de las investigaciones y predicciones de algunos lingüistas especialistas que el quechua se divide en dos grupos el quechua huampuy y el quechua huayhuas el quechua sureño el quechua norteño se ubica dentro del quechua huampuy ¿correcto? y el quechua huayhuas comprende lo que es las variantes las macrovariantes en este caso del central y el quechua amazónico incluso tenemos las subvariantes dentro del quechua central el quechua ancaxino el quechua huanca el quechua huanoqueño el quechua serreño por otro lado tenemos la otra familia o otro grupo el norteño y el sureño los macrovariantes y dentro del norteño podemos mencionar quizás el ambayecano el cajamarquino conocido como el cañariz ¿no cierto? y el quechua sureño chanca y collao principalmente chanca es lo que nosotros estamos quizás puntualizando por otro lado también es es la misma bueno denominado quizás por grupos de acuerdo también a varios lingüistas que el quechua 1 y el quechua 2 ¿no? en el quechua 1 podemos mencionar lo mismo lo que es el quechua en este caso de huayhuas ¿no? del grupo de huayhuas en el quechua 1 en el quechua 2 lo que es el quechua huambo concernente en todas sus variantes ¿correcto? hasta ahí vamos correcto y esto es en realidad pues nosotros puntualizar quizás hablando del quechua en este caso del uso y la vitalidad y las regiones donde se habla las diferentes macrovariantes del quechua el quechua amazónico en las regiones por ejemplo de Loreto Madre de Dios Chachapoyes y San Martín el quechua norteño de igual forma en Cajamarca en Lamballique que vibra y de cierta forma en algunas en este caso regiones o provincias como podemos decir dentro de esas regiones del norte el quechua central que es distinto en realidad pues de acuerdo a sus variaciones dialectales el tema de la libertad en este caso Lima Ancas Huánoco Pascua y Jonenga el quechua huánca ahí está denominando específicamente el quechua sureño el quechua chanca principalmente en Huáncabérica Ayacucho y Apurímac principalmente hablando de Apurímac en la región de Andahuas o mejor dicho en la provincia de Andahuaylas hay marayes y chincheros y su estado de vitalidad en realidad pues es vital que todavía hay hablantes pobladores que hablan revalorizan ¿no es cierto? igualito nuestros hermanos del quechua collao también comprende Apurímac las provincias de Abancay Grau Antabamba y Cotabambas ¿no? Cusco Puno Moquegua y Arequipa y su estado de vitalidad en este caso como podemos llamar vital ¿ya? eso sería para poder quizás puntualizar el tema de las variedades o las macro variantes del quechua ¿hasta ahí correcto? estimados estimados y simplificando más nuestra explicación estimados podemos ver el quechua chanca y el quechua collao ¿no? el quechua chanca comprende a las regiones ya citadas en esa mapa podemos ilustrar y el quechua collao ¿no es cierto? y más a este lado en esta parte podemos decir esto es la familia del quechua surino todo esto la familia quechua ¿no? esa es la familia quechua estimados ¿ya? aquí está la región mencionada de igual forma ¿no? bueno ahora sí me dedico a lo que es quizás conocer las características del quechua antes de dar inicio quizás a estas ejemplificaciones a estas orientaciones si pudiéramos tener alguna consulta duda pregunta acutación adelante adelante madre alberica la escucho alguna pregunta dudas consultas en caso no hubiera estamos para poder continuar bien un poquito más quizás relacionándonos ya al término quechua en este caso principalmente a la variante chanca podemos hablar bueno pero esto es en tema más general hablar de un quechua de manera global en cuanto a lo que es a sus características en primer lugar una de las características sería importante también a partir de esta diapositiva hasta el final apuntar en nuestro cuaderno de apuntas o de agentes ya por favor o de cierta forma también una metodología quizás podría compartirles que armemos nuestro diccionario porque en esta diapositiva ya estoy aprendiendo un término ya estoy aprendiendo un término en el siguiente diapositiva otro término y así sucesivamente voy armando mi diccionario quechua esa es la única metodología más objetiva para poder aprender el quechua estimados estudiantes entonces la primera característica del quechua es que es una lengua un idioma aglutinante de variedad sufijante ¿qué quiere decir aglutinante? que en realidad pues nos menciona que a una raíz se le agrega sufijos que los sufijos tienen un significado gramatical no es como decir por ejemplo huasi que tiene un significado lexical puedo entender huasi que es pues casa pero cuando yo te digo paj ¿qué significa paj? ¿qué significa el puni? ¿qué significa el iki? ¿qué significa la cha? justamente por ese motivo es que esos sufijos tienen un significado gramatical más no léxico no es al igual que huasi en esa expresión estimados podemos ver nosotros que la raíz de la palabra es huasi traducción literal casa a esta casa a huasi nosotros agregamos a ver dónde está mi momentito por favor bueno hay problemas en este caso de un aplicativo para poder dirigir o mencionar ya bueno por ejemplo cuando hablamos de este huasi cuando hablamos nosotros de huasi principalmente estimados amigos esta es la raíz que es casa en este caso ¿no es cierto? el cha el iqui el cuna el paj el puni y la ma denominado en lo que es en el quechua tienen o mejor dicho son los sufijos esta es la raíz esto es la raíz estimados amigos esto es la raíz estos son los sufijos estos son los sufijos no entonces como nosotros podemos ver quizás en esta parte el significado literal sería exactamente son para tus casitas en el término español huasi sería como te digo la raíz esta raíz no se le disminuye para nada la raíz queda tal cual y como es para nosotros cuando adicionamos los diferentes sufijos por ejemplo ¿cuántos sufijos tienes esta expresión de huasi? 1 2 3 cuna el paj 4 el puni 5 y el ma en el quechua sería 6 acá tenemos la palabra huasi que tiene 6 sufijos como podemos decir que el sufijo que el sufijo puni indicaría en realidad pues la efectividad la exactitud un sufijo de exactitud el el m en el español o la ma en el quechua este es el son el mismo color sufijo validador de primera mano el paj el paj para no sufijo benefactivo ¿no es cierto? acá tenemos el moradito el famoso cuna el pluralizador general el que pluraliza el equivalente de la en el español ¿no es cierto? por otro lado tenemos el i el i que es el sufijo de la segunda persona en este caso segunda persona sería tú una forma plural tus y el cha principalmente sería la terminación ita ita o ito lo que es el diminutivo en el español correcto hasta ahí alguna consulta por favor estamos claros y precisos me entiende y manén que chica una consulta buenas noches si adelanta me escucha este lo que ha puesto ahí como muchas gracias lo que ha puesto ahí como ejemplo de huachichai se escribe todo una sola palabra o vienen separadas así como está ya la traducción al castellano se escribe tal como está o sea juntos todo junto pero el significado son varias cosas individuales por decirlo de alguna manera claro palabras claro este es el tema en el español por ejemplo en el español es más flexivo la unión de rasgos semánticamente solas o en formas inseparables íntimamente ligadas muchas gracias cada partícula o cada expresión está separado en el español pero en el quechua podemos mencionar en un solo término y otra cosa es hablar de un término otra cosa es hablar en este caso de una frase y otra cosa es hablar de una oración ¿no cierto? y eso deberíamos de entender una oración de cierta forma tiene que tener los ciertos componentes sujeto objeto y ver incluso en una oración compuesta los adverbios y el tema en este caso de los pronombres ¿no? y eso debemos de contextualizar eso varía de acuerdo al contexto oracional del hablante ¿hasta ahí ya estamos correctos? y mané buenas noches una consulta por ejemplo guasi casa ya dice diminutivo o sea casita está diciendo ahí ¿no? si fuera esas dos palabras ¿no? ¿es para masculino y femenino o solo para femenino? allá en el tema del quechua en el tema de principalmente de género principalmente nosotros vamos a ver que solamente ocurre para precisar no hay eso de los artículos en el quechua del él o la como podemos mencionar ¿ya? entonces en el de personas podemos decir a una mujer como precisando warme ¿no es cierto? warme en relación a lo que es a un varón jari solamente en personas ahora en el tema de género pero en animales podemos mencionar china a lo que es hembra urjo podemos denominar a lo que es a un animal macho ¿no es cierto? ahora en el tema de la singularidad o pluralidad de cierta forma singularidad es en realidad pues tal como podemos escribir por ejemplo huasi ¿no? en singular puedo decir pues mi casa de una forma posesiva tu casa ¿no es cierto? tu casa huasi ¿no? en una forma singular de la primera persona huasi podría decir huasi 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 y al final lo que es la tercera persona en plural sería huasi ya creo que vamos a poder ejemplificar en esta partecita no sé si me permite poder abrir lo que es el tema de la pizarra ¿ya? el tema de la pizarra a ver a ver a ver y adelante con su consulta por favor huasi chacuna claro casitas ¿no? huasi chacuna correcto 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 huasi chacuna ¿no es cierto? ahorita 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 estoy cargando mi pizarra el llambor ¿ya? entonces como podemos mencionar eso es lo que ocurre en el quechú que en realidad pues tiene una raíz y sufijos la raíz no se le descompone para nada ¿no? en el tema de los sufijos podemos descomponer en este caso eso también de acuerdo a las variaciones dialectales en primer punto y otros en el tema de lo que es del contexto racional ¿ya? bien ahora sí voy a presentar esto ¿ya? vamos a ver un momento por favor ya están visualizando la pizarra ¿no? ¿cierto? ya entonces como yo indicaba por ejemplo ¿dónde está? ya en primer lugar debemos saber el tema de lo que es el carácter aglutinante aglutinante ¿no es cierto? aglutinante ahora cuando por ejemplo yo detallo este tema del por ejemplo que ejemplificaban wasi vamos a ir componiendo ya wasi principalmente es casa ¿no es cierto? puedo decir por ejemplo en este caso wasi ya se adiciona un sufijo en este caso es de posesivo la primera persona mi casa ¿no es cierto? mi casa podemos decir componiendo más a ver qué ocurre acá por ejemplo wasi ¿no es cierto? wasi sería tu paz no necesariamente en una persona sino podemos decir en este caso quizás wasicha ¿no? wasicha esto indicaría casita ¿no es cierto? por ejemplo otro wasicha eso es el detalle estimados estudiantes en el quechua trabaja con sufijos si se dan cuenta la raíz está ahí la raíz la raíz mantiene su posición wasi 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 y así sucesivamente aquí está wasi en una forma nominativa nominativa ¿no es cierto? wasi de posesivo de la primera persona mi casa mi casa wasi que este es el sufijo de la terminación posesiva de la segunda persona tu casa tu casa wasi wasicha casita casita la cha es un timinito que en realidad pues va a tener la terminación en español lo equivalente ita ito ¿no es cierto? wasicha y pag para mi casita el pag es el benefactivo ¿no es cierto? wasicha y pag wasicha y pag mi wasicha la cha y la i indica posesivo ¿no es cierto? casita wasicha mejor dicho wasicha y en realidad pues es posesivo pero en una forma o en una connotación diminutiva listo y aquí está el validador wasicha y pag no en realidad es efectivamente para mi casita eso es se sobreentiende en el tema de los sujetos validadores lo que valida la certeza la veracidad la efectividad eso es el tema de la función en este caso del tema del sufijo la dor ¿ya? esa es la primera característica estimados estudiantes ¿ya? si pudiera haber alguna consulta por favor pasamos a la siguiente una consulta buenas noches docente y la terminación mi wasimi también se referiría a en primera persona posesivo ¿verdad? claro wasimi ¿no? es mi casa ¿no es cierto? wasimi es mi casa posesiva ¿correcto? wasimi sachai muchas gracias es una forma de pertinencia otros lo consideran como pertinencia otros como posesivo ¿correcto? correcto ¿ya? ahora sí ¿cómo lo pasó esto? ya un momentito para la próxima es si te vamos a mejorar no me permite quizás compartir la pantalla ahora sí aquí estamos ¿ya? esas son las características de la en este caso del quechua en una forma aglutinante ¿ya? así se construye y todos los efectos de cierta forma esto de la sufijación del quechua ya se engloba en lo que es del quechua en un nivel intermedio ¿ya? en un nivel intermedio pero vamos a ir conociendo poco a poco ¿no es cierto? poco a poco ¿qué más? aquí está la explicación más sucinta quizás de una manera más didáctica para ustedes estimados amigos de esa manera es el carácter aglutinante del quechua por ejemplo sacha sacha mi árbol sacha sachacuna árboles en una forma plural ¿no es cierto? ahí están y lo que es en la parte intermedia son los sufijos ¿no? por otro lado tenemos lo que es una glosa que significa en el español ¿no es cierto? y adicionada en este caso la raíz y los sufijos estaríamos construyendo un sintagma ¿no es cierto? sacha manta de árbol ¿no es cierto? sacha ike tu árbol de la segunda persona sacha ike man a tu árbol direccional ¿no? sufijo direccional el man y el ike sería la segunda persona de posesiva ¿no? sacha arbolito en una forma diminutivo ¿no? el cama sacha cama hasta el árbol cama es el sufijo limitativo sacha nuestro árbol ¿no? sacha en una forma plural de la primera persona incluyente sacha nuestro árbol en este caso ¿ya? hasta ahí correcto con el tema del carácter aglutinante estimados amigos ayin yechumana chan ayin yakuza kusa ¿no? ahora tenemos en el tema del quechua en realidad pues el quechua en un 98% es una palabra paroxítona ¿qué quiere decir paroxítona? alguien por favor que me podría indicar qué significa paroxítona y manekichis ¿qué quiere decir paroxítona? paroxítona indica estimados amigos que la mayor fuerza de voz lleva en la penúltima sílaba ¿correcto o incorrecto? hayin yacho y chamana y manekich cuya se va o panilla y conan ¿qué dice? ¿está bien? o está bien correcto ¿no es cierto? entonces excepción también en el quechua hay palabras agudas agudas en situaciones que altera la comunicación en énfasis emotivo lo que es el tema del vocativo tai tai mamayay guaguayay panayay guaguayay incluso en el alemán por ejemplo misichayay guaguayay ¿no es cierto? hay expresiones donde que lleva en realidad pues tilde ¿no es cierto? tilde ¿no? ahora en el tema de lo que es esto de la palabra o de la característica paroxítona o palabra grave en su mayoría el quechua lleva en su mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba en el primer ejemplo misi guase no voy a decir misi no voy a decir guasi ¿no es cierto? síndica misi guasi maituik tu libro ¿no es cierto? huar mi kunapaj huar mi kunapaj huar machacu na entonces muchos de nosotros quizás somos monolingües somos quechua mejor dicho el español hablantes mencionamos quizás de una manera distinta algunos dicen por ejemplo guasi misi ¿no? entonces para poder corregir nosotros la mayor fuerza de voz siempre en toda en su mayoría va a llevar en la segunda o mejor dicho en la penúltima sílaba ¿no es cierto? cuando lleva pues tilde en este caso en la palabra aguda estaríamos hablando de una palabra oxítona ¿no? eso también son buenos será pues el 1% de la tildación en el quechua ¿ya? pero mayoría el 99% el 98% es paroxítona eso hay que tenerlo en cuenta ¿ya? por favor muy bien ¿qué más continúa por acá? en el tema del artículo esa era la consulta justamente de uno de nuestros estudiantes y podemos absorber con esta en el artículo en el quechua no existe como en el español en el español pues existe lo que es el artículo quizás para denominar hasta incluso cosas materiales ¿no? por ejemplo en el que las funciones de estas cumplen distintos sufijos los sufijos de caso principalmente en este ejemplo vamos a entender la gallina come el maíz ¿correcto? huaypaja zaratam miku en el quechua no existe el artículo solamente trabaja con algunos sufijos que son de caso sufijos de caso se le conoce ¿ya? por ejemplo la puedo yo entender donde quiere ese huaypaja come el maíz zaratam miku ¿no es cierto? eso es podemos decir en una connotación o en una traducción literal precisa pero en el tema por ejemplo más abajo dice gallina come maíz huaypaja zaratam se entiende estimados amigos en el tema de los artículos para puntualizar por ejemplo gallina come maíz la gallina come el maíz es la misma oración como podemos mencionar ¿qué es lo que ha cambiado? ¿el significado? no en el español la gallina come el maíz y volvido más abajo gallina come maíz simplificando es el mismo entonces ¿qué es lo que varía? solamente la parte decorativa ¿no es cierto? es lo mismo la gallina come el maíz de cierta forma pues la gallina come el maíz y si yo digo gallina come maíz es igual come maíz no aumenta ni disminuye en otras palabras ¿correcto? entonces eso es lo que ocurre en el quechua igualito igualito eso es la diferencia ¿correcto? ahí menciona con toda la claridad que en realidad pues en este caso el quechua en el quechua el tema del artículo trabaja con los sufijos de en este caso otros lo conocen como sufijos de caso ¿no? sufijo de caso ¿ya? eso para entender profesor disculpe una preguntita vamos a suponer que sea una expresión de exclamación ¿no? oye la gallina come el maíz como avisando como alertando ¿no? va a tener mucho que ver el énfasis que se da al momento de decir la palabra ¿no? porque en la escritura dice lo mismo ¿no? pero en el tema de la expresión que quieres darle ¿no? hay varios ¿a eso es en el quechua o como o se aumenta algo más en el tema de los signos de puntuación o los signos en este caso gramaticales ¿cómo lo conocen de una manera general eso de los signos de la coma de los puntos de los signos de exclamación de la interrogación siglos de la gramática pero eso es a nivel en este caso mundial que eso se utiliza en todas las en todas las lenguas como podemos decir pero en el quechua también podemos hablar por ejemplo de una palabra o de una expresión quizás enfática interjección ¿no? en ahí también de acuerdo ya varía pues el contexto oracional ¿no? en una forma quizás decir un poquito fuerte la voz o un orden un mandato ¿no? eso va a poder cambiar de acuerdo al contexto ¿no? eso va a poder cambiar claro ¿no? de cierta forma en todas las lenguas siempre va a ocurrir eso ¿no? muy bien aquí está el tema de la preposición es igualito casi sí adelante madre alberica levanto la mano sí profesor disculpe quería preguntar si es que en el quechua esto después o sea el verbo siempre va antes en el caso de igual pasará tamicum o sea el verbo esa conjugación del verbo con el predicado no sé ya quiero precisar esa partita creo que también es uno de los puntos bastante importantes muchas gracias añade gracias ¿dónde está? aquí está por ejemplo la gallina come el maíz la gallina sería el sujeto come sería verbo el maíz sería en este caso objeto ¿no es cierto? eso sería en una gramática en una estructura gramatical del español ¿no es cierto? pero cuando nosotros hablamos quizás o alpaja zarátam mico ahí sí varía la estructura gramatical del quechua es sujeto objeto y verbo el verbo es lo que finaliza entonces estamos correcto acá o alpaja el sujeto zarátam que es objeto mico del verbo en este caso el famoso so eso se lleva en lo que es en el quechua la estructura gramatical o la sintaxis el ordenamiento en este caso ¿correcto? entonces en el quechua podemos deducir que primero pues inicia con un sujeto que también puede ser considerado en este caso como pronombre luego el objeto o el complemento como lo conoce y luego finaliza con el verbo ¿correcto? el famoso so mientras que en el español es primero pues sujeto luego el verbo el verbo es el intermedio en el español y el final sería objeto o complemento ¿correcto? absuelto por favor ¿sí? ¿alguien preguntó? ¿correcto? ¿no es cierto? ya en el tema de la preposición equivalen a los sufijos quechuas como es en el caso ahí podemos el quechua principalmente los fundamentales trabajan 12 a 13 en este caso sufijos de caso estos son los podemos ver el sufijo pa en este caso el sufijo pa el sufijo ta el sufijo man el sufijo manta el sufijo pi de locativo el sufijo an de direccional o de compañía el sufijo cama limitativo el sufijo raico en este caso es por este causal ¿no? el sufijo pura en este caso que es de agrupador el sufijo enca o el ninca ¿no es cierto? este es distributivo el sufijo inti o ninti ¿no? este es el sufijo inclusivo el sufijo pa esto es de posesivo el sufijo posesivo y el pa es direccional o benefactivo el sufijo ta es también direccional en este caso trabajo o en este caso del sufijo de destinatario es el ta ¿no es cierto? también indica el sufijo ta indica el sufijo indicativo también indicativo el sufijo man de compañía ¿no? o direccional también el sufijo manta sería manta de origen de procedencia ayacucho manta huancabilica manta cusco manta arequipa manta ¿no es cierto? piru suyo manta bolivia suyo manta ¿no es cierto? y el sufijo pi locativo ¿no es cierto? huacpi caipi yachtapi limapi huamangapi ayacucho de andahuaylas de esa manera ¿no? eso en cuanto a las preposiciones estimados ¿ya? por otra parte tenemos aquí está ¿sí? profesor por favor en el pi después de la otra era war y car macro eso de qué tipo de sufijo es por favor ya en el sufijo ¿me indica por favor? después del pi hay dos que me faltaron apuntar huang el sufijo huang es de compañía compañía el sufijo kama es limitativo por ejemplo hasta acá nomás por ejemplo huayhu kama yachai huasi kama yachta kama lima kama arequipa kama huamanga kama no sé x ¿no? sachakama huayhu kama huasi kama o incluso en los saludos pajarín kama ¿no? hauangiyakama huapunchao kama huatangama ¿no? limitativo y el raiko es en este caso es causal ¿no? por ejemplo huarmi raiko por la mujer por el dinero por el dinero por el dinero trabajo y el pura es agrupador huarmi pura haripura huarmi pura ¿no es cierto? ayu pura sachapura huasi pura ¿no? agrupador ¿no? entre perros entre árboles entre entre casas entre hermanas ¿no? entre familias ayu pura ¿no es cierto? es agrupador ¿correcto? hasta ahí ahora pasamos a la siguiente esto es lo que ocurre con esos sufijos de casas aquí está la explicación quizás un poquito más connotada o más entendible por ejemplo al decir eso de la preposición a lo que están marcados en el español indica las preposiciones a para con entre por de as esas son las preposiciones ese punto de las preposiciones en el que yo trabaja con los sufijos de casas ¿correcto? hasta ahí estamos correctos por ejemplo a la mujer guardita indicativo ¿no? indicativo para la mujer guardita benefactivo ¿no? el que se beneficia con la mujer guardiva de compañía de acompañamiento ¿no es cierto? entre mujeres guardipura agrupador ¿no es cierto? por la mujer guardira causal ¿cierto? de la mujer guardipa ¿no? posesivo hacia la mujer guardima ¿no es cierto? direccional ¿no? direccional así trabaja el quechua estimados ¿no? pero esto se abarca en el tema del nivel intermedio ¿ya? hay un rompecabezas en este caso con los sufijos ¿ya? un rompecabezas con los sufijos ¿qué más? y acá tenemos que el quechua también una de las características es de carácter afectivo estimados estudiantes por ejemplo cuando yo digo chascañahuita ojitos de luces cuando yo digo suma jorupicha palomita bonita bonita o hermosa ¿no? el quechua también es de carácter polisémico una palabra un término en el quechua puede tener dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho significados por ejemplo el término pacha ¿no? qué más puca huyacha carita roja y anáñahuita ojitos negros cuya illa pajuarmicha mujercita hermosa hua huachayay hijito mío ¿no es cierto? tai tallay padre mío vocativo son juzúa son juzhuacha roba corazoncita ¿no? esa es la característica del quechua ¿no? de un carácter afectivo o armonioso como lo conocen ¿ya? bueno en el tema de la tildación como les indicaba será pues el uno por ciento en todas las reflexiones del quechua ya por ejemplo el harí el afirmativo sí ¿no es cierto? sí harí incluso esto podemos mencionar quizás de acuerdo al contexto racional como nos decía linda violeta en el término de exclamación o de preguntas ¿no es cierto? por ejemplo hamri pregunta ¿no? y tú ¿no? solamente agregar los signos en cuanto a los signos hay lengüitas que han podido pues argumentar o dar un cierto parámetro para indicar que los signos se pueden poner en ambos lados en una expresión al aperturar y al cerrar por ejemplo una pregunta otros lingüistas solamente se posicionaron con un argumento que en realidad debe ir al final entonces se consolidó dentro de las últimas normativas del quechua antes de la óptica quizás yo mayormente me baso a la normativa del quechua de la enseñanza que podemos poner tanto los dos como también al final ¿no? esa es opcional ¿ya? por ejemplo payni y él no puede preguntar ¿no? payna es una forma quizás de orden ¿no? o indicar ¿no? él es ¿no es cierto? chaynaya es así ¿no? otras palabras también tienen una traducción literal así pues ¿no? payikonamá ellos son ellos son pues ¿no? de esa manera chaynaya chaynaya ¿no? ya después será pueden decir ¿no? ya después ¿no? es el tema de la tildación estimados ¿no? esto también se le ocurre o mejor dicho la tildación solamente ocurre en algunas excepciones por ejemplo en palabras interjectivas vocativas palabras cuando terminan una terminación por ejemplo de en este caso de la afirmación ri por ejemplo de la ma manamá no pues ¿no? chaynaya en la terminación ya en la terminación ma en la terminación chao en la terminación lao por ejemplo alala yao ¿no? acá cao en la terminación cao solamente en esos ¿ya? cuestión de por lo mucho diré 30 palabras o 20 palabras ¿no? que se tildan ¿ya? que son pocos ¿ya? muy bien a ver si por ahí creo había alguna manita levantada adelante madre Alberica sí profesor en cuanto a la anterior diapositiva surgió una duda en mí porque este bueno en quechua no existe en escritura la vocal o pero me parece que usted este para decir corazoncito la palabra son sonjo sonjo lo pronuncio sonjo esa claridad por favor profesor es sonjo se pronuncia sonjo o sonjo así como se escribe parecía escucharle sonjo sonjo usted ya en el tema de la pronunciación a nivel de la fonética esto del tema del trivocalismo del quechua chanca lo que ocurre es que con los vocales cerradas tanto la i y la u cuando está adiacente o al lado antes de la cu o de la ja como podemos conocer en el quechua varía de significado o sea se puede pronunciar con una vocal abierta en este caso cuál es lo que reemplaza a la i lo que es la vocal e abierta lo que es la u la o la o de oso pero siempre en cuando cuando está antes o después de la consonante ja en otras palabras en este caso de la letra cuando está antes o después solamente ocurre eso ya solamente ocurre entonces si yo escribo zonjo o estoy utilizando de una manera correcta el trivocalismo el carácter trivocalico las tres el uso de las tres vocales la a y las dos cerradas la i y la u pero cuando pronuncio yo puedo decir zonjo ¿no cierto? con la o zonjo igualito ocurre en el ur urjo ¿no? pero en la escritura es urjo ¿no cierto? eso es lo que ocurre siempre en cuando cuando está en este caso al lado antes o después de lo que es de la consonante ja o de la q en el español ¿correcto? ya correcto correcto por favor ¿se me podría confirmar? ya ahora sí en el tema de la posición adjetival que es una de las características principales y claves para el quechua de esta manera en el quechua en el ronacime y en el español castillacime ¿ya? cuando nosotros hablamos por ejemplo gato gris o gato plomo o gato negro como podría decir en el quechua es lo opuesto es un pastel volteado en otras palabras cuya se va uji podemos decir uji misi ¿qué es lo que antecede? lo que antecede es el adjetivo ¿no cierto? uji es un tipo de adjetivo de color hay tipos de adjetivos también ¿no cierto? entonces se dice uji misi en el quechua la palabra clave es que un adjetivo siempre antecede a un sustantivo que un adjetivo siempre va a ir antes de un sustantivo o ya es que voy a ver un correjo o repito en este caso como decir en el español gato gris es lo opuesto ¿sí o no? lo más esperado diría allá en esa parte donde dice quechua diría si es gato gris misi uji misi uji ¿cómo es eso? no entiende ¿no? misi uji no voy a decir sino uji misi igualito hombre grande no voy a decir pues mahatu no, no es cierto no voy a decir pues grande hombre en el español en el español tiene otro orden y en el quechua otro orden es lo opuesto es el es el pastial volteado como dicen ¿no? es el pastel volteado vaca negra en el español podemos entender quizás negra vaca vaca negra pero en el quechua no no voy a decir pues huacayana ¿qué es huacayana? no se entiende nosotros entonces diré primero adjetivo y luego el sustantivo llana huac igualito hombre grande no voy a decir pues grande hombre en una forma correcta diría hatu bruna no voy a decir pues bruna hatu no ¿no es cierto? en el tema de la mujer hermosa puedo decir mujer hermosa y hermosa mujer se puede entender pero en el español pero en el quechua no no voy a decir pues huarmi suma estaría incorrecto lo correcto sería suma huarmi ya eso me parece que está preciso y no se requiere una explicación quizás a más profundidad ya en el tema de la octava característica estimados estudiantes ya polisímica ¿qué quiere decir polisímica? en realidad pues tiene una pluralidad de significados y hablar de plural estoy hablando de dos a más una palabra en el quechua puede tener dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez si es posible significado ¿qué término de pacha? podemos decir tiempo hora tierra mundo espacio ropa y eso como nosotros nos situamos de acuerdo al contexto racional si alguien te dice ¿qué quiere decir? en este caso vístete con tu pantalón en ese contexto oracional pues no vas a mencionar el tema del tiempo el tema de la hora el tema de la tierra el tema del mundo el tema del espacio sino simplemente de la vestimenta o de ropa es el contexto racional contextualizar la oración pajarín pacha jamuza no vas a pues decirte pues que mañana vas a ir con tu ropa pajarín pacha indica de tiempo mañana pajarín mañana ¿no es cierto? esto de acuerdo al contexto oracional el tema del urjo una pronunciación sería orjo mejor dicho urjo podemos decir cerro colina montaña o simplemente un animal macho igualito contexto racional mayo o río creo que en algunas regiones hay variaciones dialectales mayo río por ejemplo otros lo consideran también en este caso como riachuer o algo así ¿no? el tema el tema de jocha podemos decir laguna riachui ¿no es cierto? dos significados eso de acuerdo al contexto oracional también varía eso mayormente cuando construimos oraciones ¿no? simples o compuestas en el tema del simi boca lengua idioma dialecto o habla a nivel de la anatomía podemos decir que simi es boca ¿no? pero cuando hablamos a nivel del lenguaje o lingüística podemos hablar de un lengua idioma dialecto o habla ¿no es cierto? que en realidad pues mayormente son sinónimos en algunos casos ¿no? sumach por ejemplo puede decir bonita linda hermosa guapa sumach barmi puedo decir bonita linda hermosa mujer ¿no es cierto? cualquiera de ellos así es estimados estudiantes el carácter polisémico del quechua en un nivel general igualito ocurre en todas las variantes esto ¿ya? igualito ¿qué más continúa por acá? aquí está el otro detalle muchos de nosotros también en el chat estuve viendo me parece que esta clase es introductoria y realmente yo solicito a poder mejorar a poder indicarles un poquito más de voluntad compromiso a repasar estas clases quizás no existe la secuencia vocálica en otras palabras no existe la unión de dos vocales diptongos triptongos y hiatus ¿ya? algunos escribían por ejemplo amauta de la siguiente manera tal como está en la pantalla amauta la unión de vocales a u amauta a la unión de a u lo reemplaza la wa en el quechua los semiconsonantes conocidos dentro de la achajalachanca la doble v otros lo conocen como b doble eso no es b doble eso es doble v b doble sería las dos bs no sé b de b de b b de burro ¿no es cierto? entonces hay que tenerlo mucho en cuenta esto y las características del quechua igualito warmi algunos lo escriben así warmi ¿no? y lo más correcto sería lo de morado warmi igualito la ua y la au lo reemplazan lo que es la w en el tema de la ai y la ui podemos decir en realidad igualito lo que es la w ¿no es cierto? en el tema por ejemplo en el tema del huayra otros lo consideran así con dos vocales a i pero en el término quechua podemos simplemente deducir huayra entonces a la connotación o a la unión de a i podemos deducir con el semiconsonante ya o la i en el español igualito huyro eso es la caña de la maíz ¿no es? huyro otros lo escriben así incluso dicen pucha yo sé yo sé quechua profesor yachache yo sé quechua dicen ¿no? pero en una forma de la escritura estaría mal ¿cuál sería la forma correcta? utilizar lo que es los semiconsonantes en cuanto a lo que es cuando hay una unión de dos vocales cerradas no necesariamente cerradas sino también ahí podemos ver que en los ejemplos hay ua o en este caso ahí ¿no? de esa manera ¿ya? no existe la unión de vocales diptongos triptongos y atos ¿ya? así es estimados amigos bueno en el tema de los saludos ahí está en lo más correcto rexinacosunchic nos conocemos ¿ya? eso también de acuerdo a las variaciones dialectales algunos lo conocen con la K rexinacosunchic dicen ¿no? pero algunos rexinacosunchic dicen de acuerdo a las variaciones dialectales es igual ¿no? y aquí se le conoce al profesor Amauta es mejor dicho Amauta Amauta me disculpan el término Amauta es conocerle quizás a un contexto más jerárquico en el tema de un catedrático a un sabio a un científico eso es el tema de la Amauta ¿ya? simplemente bueno yo también algunos gracias por esa por esa elegancia que podría decir de decirme Amauta bueno muchas gracias pero en realidad pues yo soy Yachachik profesor Amauta lo denominamos a lo que es a un sabio científico a un catedrático de la universidad ¿no? que es un poquito nivel jerárquico más que un profesor ¿no cierto? eso para poder tener en claro Yachachuna son ustedes estudiantes o alumnos ¿no? entonces cuando yo digo cuando yo digo por ejemplo Yachachuna son ustedes de una forma cultural en una forma singular sería Yachach y el cuna es el pluralizador ¿no es cierto? Kai Pimkani aquí estoy presente ¿no? eso ha sido uno de los problemitas de en este caso del del dispositivo del Word mejor dicho del PPT ¿no? del PowerPoint ahora en el tema de mi presentación lo que me hago conocer ñoja Hernán yo soy Hernán ñoja yauli yacta huancahuilca súlca soy humantacano yo soy del distrito de yauli de la región de huancabilica ¿ya? entonces con esa presentación nosotros quizás podemos adecuar cada uno de nosotros una presentación breve por ejemplo en un lugar de Hernán mi ustedes podrían poner su nombre si su nombre termina en una vocal simplemente pondrán la terminación m y cuando su nombre termina en una consonante como en el mío la n Hernán simplemente ponen la mi su fijo validador de la primera persona para poder quizás decir o aclarar con tal veracidad ¿ya? esa es la única connotación en el tema de nuestra presentación estimados estudiantes ¿ya? un momentito por favor un momentito ya me van a disculpar ya cocheita toma de cambra un poquito de la garganta o un cachacir jamón que ya se va con la ya eso sería en tema de lo que es de una presentación breve estimados amigos ya y a lo largo que vamos avanzando con otras sesiones vamos a estar fortaleciendo más este tema de la presentación ¿ya? no se preocupe podemos decir saludos en una forma plural el tapai cuna el sufijo cuna cuando conoces a una persona simplemente preguntamos respondemos ¿alguien yacho? podemos utilizar un signo de interrogación hola ¿estás bien? ¿no? terminamos linda violeta en unos minutos ¿ya? será cuestión de tres a cuatro minutos muy bien cuando nosotros cuando hablamos del tapuzunchik simplemente preguntamos pero siempre en cuando cuando no cuando conoces a una persona alguien yacho por ejemplo agregaría ahí por ejemplo camila alguien yacho camila hola ¿estás bien? camila y camila te responderá alguien ya hernán o alguien ya chachir o alguien leonela estoy bien ¿no? y la otra y la otra pregunta sería o la otra forma de poder saludar cuando conoce a una persona sería ¿cómo estás? ¿no? incluso al imáinayam podemos agregar otro nombre imáinayam ricardo imáinayam daniel yaneli ¿no? de esa la respuesta sería estoy bien igualito ¿no? ¿estás bien? estoy bien ¿correcto? es bastante práctico esto ¿no? es bastante práctico ¿qué más? ¿ya? y la otra es en el tema de cuando no conoces a una persona ¿no? es que realmente pues todavía no tienes esa cierta confianza ¿no? es la forma de saludos número dos cuando no conoces a una persona está pues un chifra de preguntas no en una forma de preguntas sino de una manera directa y lo que me responde será pues chasquiculiaiki chasquiculiaiki hermano ¿no es cierto? de esa manera pero principalmente el nombre no vamos a utilizar acá porque no conoces ¿no es cierto? no conoces a una persona ¿no? no tiene una traducción literal el rey chasquiculiaiki simplemente diría en una forma precisa te hablo y el chasquiculiaiki te recibo en el quechua no tendría una traducción literal precisa ¿ya? ese es el detalle y la segunda forma de saludo en este caso bueno esto es lo más común y esto pues de cierta forma dirigido desde el español al quechua ¿no? un poquito quizás simplificado ¿no? buenos días alguien puncho buenas tardes alguien suca buenas noches alguien tuta también alguien chise cuando el sol aún todavía no se oculta de esa manera alguien tuta tai tai buenos días papá o padre alguien tuta Janet Soto ¿no? ¿qué estoy diciendo? buenas noches Janet Soto ¿no es cierto? buenas tardes alguien suca Daniel Aguilar alguien suca Ricardo alguien suca María Elena Mangiari de esa manera ¿no? es lo más común y lo más cotidiano ¿no? en nuestra habla de español luego de ello podemos mencionar estimados estudiantes los despedidas o raquina cuna cuyas que va o que hay con nada ahí tenemos la traducción y esto sería bastante práctico hasta otro día no te preocupes ya me voy hasta mañana hasta pasado mañana hasta el otro mes hasta el otro año hasta encontrarnos te voy a visitar te cuidas te estimas tranquilo eso no más chaya cutimunque vuelves pronto soy a saiki soy a saiki te espero o te esperaré un antopasón hoy nos encontramos imagina por favor añade chacuike te agradezco ¿no es cierto? palabras en este caso el añade chacuike ya formaría pues una palabra mágica ¿no? pero está dentro de lo que es de las despedidas ¿no? pero eso ya vamos a ir entendiendo ya de la mejor manera ¿qué más continúa por acá? acá nos indica palabras mágicas suma grima y con suma grima y con por favor imagina gracias añade sulpade ya despacio alimanta alimanta y achache ¿no es cierto? alimanta camila despacio ya no es despacio ¿no? perdón en una forma de identificar sería perdóname ¿no es cierto? o disculpa quiero preguntar tapukuita monani ya son situaciones donde que nosotros lo vamos a aplicar en nuestra aula estimados estudiantes ¿ya? por acá tenemos otras palabras mágicas más no suma grima y con ya hay que diga mi mancho puedo entrar y hay que diga mi pase usted ¿no? imagina que ha dicho por favor ¿no es cierto? samari descansa samakui alejate mejor dicho perdón perdón alejate no alojate ¿no? siéntate siéntate descanse como en tu casa bien ¿no es cierto? perdóname o disculpa me alegro gusto de conocerte ¿qué más que más dice el gusto es mío incluso en algunas regiones dicen pay ¿no? que es equivalente a lo que es al gracias alimanta despacio quiero preguntar ¿no? de esa manera muy bien estimados estudiantes no sé si quizás quizás con sus algunas palabras adelante grabé una cinta grabé una cinta esta